Para el inconsciente colectivo, el año 1978 quedó como el año del mundial. Sin embargo, para los pobladores de la localidad de Casilda, iban a ocurrir una serie de sucesos relacionados con el fenómeno ovni, que quedarían grabados en sus vidas para siempre. Pero primero, ubiquémonos en el contexto. Casilda es la cabecera del departamento caseros de la provincia de Santa Fe, que dista a 56 kilómetros de Rosario. Allí nacieron, entre otros, Agustín Magaldi, Mariquena Monti, Horacio Pagani, Jorge Grifa y Jorge Sampaoli. Todo comienza el día 15 de octubre de 1978, cuando Pedro Marasco sale a las 21.30 horas en su Torino, desde la localidad de Fuentes, rumbo a su domicilio. Al cruzar las vías, advierte que en dirección oeste, una esfera de color rojo, más grande que la luna, permanecía a una altura que daba la pauta de no ser del sistema edilicio o lumínico de Fuentes. No le hace caso y sigue su viaje, pero en unos minutos su auto se ilumina por dentro y se empieza a sentir sofocado. Se da cuenta de que la esfera de luz lo sigue y está a 200 metros del auto. Asustado, pisa el acelerador y llega a 140 kilómetros por hora. Y si bien ahora lo deja atrás porque lo ve a 500 metros sobre el tendido eléctrico, cuando llega a la ruta 33, ve que el ovni cambia de rumbo y se va hacia el río Carcarañá. Al día siguiente, 16 de octubre, un grupo de amigos deciden ir a pescar ranas en su pick-up y al salir de la zona urbanizada, ven un objeto que emanaba luz, similar a la de un fluorescente. Luego de unos minutos, comienza a balancearse en el cielo y a cambiar de colores. Después de 45 minutos, chequeados con sus relojes, esta luz se lanza velozmente hacia el norte, en dirección del río Carcarañá, y aterriza. Los jóvenes siguen su camino, pescan las ranas y a las 2 de la mañana, cuando quieren regresar, notan que la calefacción está encendida. Este detalle no sería novedoso si no fuera por el hecho de que hacía 4 años que no se usaba y para poder encenderla había que utilizar una pinza, ya que la perilla de encendido estaba rota y el vástago muy oxidado. Los días 20, 23 y 29 se darán situaciones similares entre los pobladores casildenses, con características comunes, una esfera luminosa, en algunos casos roja, en otros casos blanca, pero que va cambiando al verde, al amarillo y al rojo. Y parece ser que el destino final de estos ovnis es siempre el río Carcarañá. El mes anterior, el día 12 de septiembre, tres niños de entre 9 y 11 años, demostrando una gran algarabía, habían llegado a las 20.35 horas a la comisaría Unidad Regional 4, diciendo que vieron bajar un ovno. El comisario principal, Amado Escándar, sale enseguida con una comisión formada por tres agentes, dos oficiales y suben a la pica institucional con los tres menores. Llegan a unos zanjones, al norte de la ciudad, distantes a 3 kilómetros del río Carcarañá, que es donde los chicos marcan que lo vieron aterrizar, pero no encuentran nada raro. Sin embargo, uno de los niños comienza a gritar, Miren allá, miren qué grande, qué hermoso. Y entonces, hacia el noreste, empieza a emerger una gran bola de color rojo, que se eleva hasta aproximadamente 200 metros en una noche clara. Se detiene y comienza a avanzar hacia el oeste, emitiendo luces chicas e intermitentes en la parte superior y unas de luz blanca desde la base. El comisario Escándar empieza a hacer seña de luces con la pica, y a los pocos segundos, las luces del objeto empiezan a responder. Entonces el funcionario trata de concentrarse y envía un mensaje. Por favor, acérquense, prometo que nadie los atacará. El objeto comienza a acercarse. Los niños estallan de alegría, pero el jefe del comando radioeléctrico y uno de su personal entran en shock. Y no tienen mejor idea que tomar ambos sendas armas largas y logran que el ovni se aleje, para bajar luego a 3.000 metros a tierra. El comisario Escándar y los tres niños salen rápidamente a buscar el lugar donde aterrizó, pero un alambrado les trunca el paso a 50 metros del río Carcarañá. Ellos dicen que se sentían observados, por una presencia con una fuerza casi magnética, pero no sentían miedo. A partir de este hecho y de los otros que empezaron a denunciarse, el comisario Escándar, el inspector subjefe de la unidad Humberto Grosso y otros policías como Leopoldo Emilio Duarte se convertirían en testigos.